Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, yo soy bilingüe totalmente, así que no hay problema. Vale, lo que hablé ahora es sobre, ¿qué tal?, el repte del abordaje del género en el contexto penitenciario. Y, bueno, lo que me gusta es como la tabla anterior, ¿no? Aquí tenemos diferentes visiones, diferentes actores, desde diferentes lugares de la presión que hablaremos. Tenemos algunas preguntas, no estoy obligado ni obligado a responderlas, voy a hacer una mica ágil, ¿no?, de paso a la palabra. Si voleu intervenir, interveniu. Y si voleu también, a partir de que alguna de vosaltres intervenir también, sou libres una mica de organizarlos, ¿vale? Y no me estén más y comencem. Yo no os presento, si un caso, si voleu, cuando parleu, os presenteu, ¿sí? Porque así estaría bien en temps y preámbulos. La primera pregunta que habíamos preparado era, ¿por qué consideráis importante tener en cuenta y trabajar sobre la perspectiva de género en los centros penitenciarios? No sé si vols comenzar por aquí, Tor, Gemma, o... Vale, se sent? Evidentment, evidentment, jo crec que és important com en qualsevol altre àmbit de la societat al abordar aquest tema d'una manera que tendeixi a efectuacions cap a la igualtat i cap a la paritat. A presó, a més, penso que és especialment important perquè ajuda, d'una banda, a normalitzar les relacions i això facilita el retorn al mèdic extern. I, a més a més, també crec que la introducció gradual de dones a la presó com a professionals ha anat rebaixant els nivells d'hostilitat de dins de les presons perquè han introduït altres eines de manegar-se. Llavors, sí, al principi les dones estaven bàsicament en l'àmbit del tractament, això s'ha anat extenent, s'ha anat normalitzant i jo diria que gairebé, potser no de manera paritària, però estan en tots els àmbits de treball de presó. Pel que fa a les internes, jo parlo des de la nostra presó que és d'homes i tenim, què tenim ara? 6, 7 internes? Quantes sois? 6. Clar, 6 internes transsexuals no crec que contribueixin a normalitzar l'ambient de dins de presó. Això seria si les presons fossin mixtes i llavors elles serien unes dones més. Però clar, la situació d'estar 6 internes ara mateix entre 1.600 homes, jo el que crec és que és una dificultat afegida per a elles, més que no pas que contribueixi a normalitzar. No sé si me he explicado o quizá, quizá, no sé si queréis dar vuestra opinión, quizá, porque cómo vivís vosotras, quizá, el estar entre 1.600 homes. Pues, no sé, en mi caso, en mi caso me lo he relacionado bien porque estoy hecha a vivir en cárceles de hombres. Por desgracias he vivido la experiencia de donde hace muchos años y, vamos, ya no sé si estaría mejor en una cárcel de hombres como en una cárcel de mujeres. Ya no sé ni a dónde sería mejor aceptada en el caso. Por lo tanto, yo me encuentro bien. A ver, no, hay momentos, depende de la situación en la que te encuentres, en el módulo que te encuentres, hay gente que todavía no está evolucionada bien como para mirarnos como somos. Ante todo, hay que trabajar mejor esa herramienta para que nos miren como somos, no de diferente discriminación. Pienso yo que hay que abordar mucho tema todavía dentro de las prisiones hacia nosotras, sobre todo eso. Luego, te vas habituando, ya no miras si te miran mal o no te miran mal, ya te da igual, ya es tu problema, no el mío, ¿sabes? Si no me entiendes, ya me entenderás y si no, pues, a la todo tu mundo y yo el mío. Yo pienso así, no sé, Amanda, en qué momento se encuentra ella. Yo hablo de mi experiencia, de todo. Bueno, hola, buen día a todos. Yo soy Amanda. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poquito despacio porque, bueno, yo soy de Brasil y aún me cuesta un poco hablar castellano. No estoy acostumbrada a hablar mucho en público, pero estoy acostumbrada más a actuar como otras cosas. Bueno, yo, en mi punto de vista, yo veo que sí, que es muy importante abordar el tema de género, principalmente porque es una lucha que ya estamos hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, yo creo, en mi punto de vista, que un lugar mejor para abordar este tema dentro de la casa de un hombre, nosotros como género femenino, podríamos quizá tentar explicarle un poco cómo nos sentimos o cómo nos encontramos, porque hay muchos que confunden el sexo femenino, confunden la sensibilidad con debilidad en una mujer, ¿me entiendes? Y hay muchos hombres que ven a una mujer dentro de una casa, una mujer dentro de una casa de un hombre de esta manera. Perdona, que está un poco nerviosa. Entonces, yo creo que hay que trabajar bastante, pero yo no puedo decir que está tan mal, porque en una casa de Brasil, yo creo que seguramente los tratamientos serían peores, porque en Brasil las personas tienen la mentalidad más cerrada. Y por lo que yo he visto aquí, por lo menos las personas me tratan bien, de todas las maneras. Nunca he tenido problema con nadie, ¿me entiendes? Pero yo creo que la manera como usted ha tratado es la manera como usted trata al próximo. Así, la persona que tiene la mentalidad más o menos cerrada se va abriendo poco a poco. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, es más o menos eso. Muy bien. Muchas gracias. Manuel, ¿no? Sí. Buenos días. Me llamo Manuel Fernández y vengo del módulo 7 de PRIAN2. Soy un recluso y vivo cada día a día con ellas y con todos mis compañeros. Hacemos muchas actividades, nos conocemos bastante bien. Y bueno, de lo que ha dicho Manda lo veo que es verdad que aún no está todo muy avanzado, pero sí que en el tiempo que ha pasado, desde que nos crucaron, tuvimos en el año, estos años atrás, bueno, un señor que mandaba en España, que era Francisco Franco. Y a través de ahí, pues, nos crucaron unas cosas que estábamos equivocados todos, por lo menos en la edad nuestra. Pues estábamos muy equivocados en el concepto de aceptar a estas personas, este colectivo. Y la verdad es que, bueno, que hoy en día, pues nos hemos dado cuenta de que la reentregación de las personas, tenemos que ir educándonos y aceptarlas tal como son, porque no hay ninguna diferencia entre ellas. Es eso que, bueno, es la única diferencia que tenemos, pero entre personas. Yo vengo del módulo 7, coincidimos mucho en las actividades, tanto en colegios como en reuniones, como en muchísimas actividades que hacemos en colegios, treatos. Y bueno, tenemos un trato con ellas muy cordial, muy cordial, se les respeta, se les admira. Bueno, y yo no he visto ningún rechazo hacia ellas, de mis compañeros, incluso de los prefesionales, porque las tratamos con su nombre. Hace muchísimos años que no tenían ese gran privilegio. Me quiero recordar que en el año 1989, el primer módulo que se forma para este colectivo se hace en el año 1989, que le hacen un módulo especial para ellas, pero del más tiempo que yo recuerde, desde el año 77, estábamos todos juntos en un patio, hoy están las instalaciones muy bien, ha procesado mucho el sistema penitenciario, y efectivamente hoy ya vemos 120 en cada módulo, 150, pero antes era, si éramos mil tíos en una prisión, éramos mil tíos en un patio. Y teníamos otra mentalidad, otro concepto de aceptarlas, pero hoy en día, yo no he visto en los 1.600 tíos, como bien ha dicho la señora directora, que es verdad que no hay rechazo hacia ella, y ella con nosotros exactamente igual. Y incluso con los profesionales, la llaman por su nombre, la llaman por su nombre, Luisa, pues Luisa, María, pues María, como ellas se quieran llamar, y no hay ningún problema. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Brigitte. Sí, gracias. Yo lo que volía remarcar es que el nuestro sistema penitenciario está pensado y está elaborado por hombres y no más por hombres. Agafando una dada que ha donat la consellera abans, dient que el 7% de la población reclusa es dona, hemos quedado las mujeres como un reducto dentro de los centros penitenciarios. Es decir, tenemos Puig, tenemos un módulo de dones de 30 internes, Ponent, Masenric, Briansu, tenemos ahora actualmente 160 dones y no hay un sistema de clasificación interior. Ningú ha pensado en las necesidades de las dones. Es un módulo más donde las necesidades de ellas han quedado reduidas y simplemente hay unas clasificaciones por el tipo de conducta. Las dones buenas, las dones dolentes, las que se comportan malamente. Y no se tienen en cuenta. Por ejemplo, los hombres tienen un módulo de edad y edad a cuatro caminos para los internos que tienen problemas y tienen retard mental. Las nuestras dones que tienen esta problemática están barrejadas con las otras y eso hace que haya conflictos. Yo creo que este es el principal problema. Muchas gracias. Montse. Yo soy Montse, vinc de Virián Zú, Dona Zú, y considero que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que el abordaje es importante. Y creo que hace unos años ninguno consideraba que a las presiones ni a la sociedad siguen importantes la perspectiva de género. Y la presión no deja de ser un reflexo de la nuestra sociedad. Y las internas tenemos los mismos problemas que la sociedad a nivel laboral, a nivel de todo. Y creo que es importante el trabajo que se está haciendo ahora y las mejores que se están aconseguiendo a Dona Zú y a Virián Zú. Muchas gracias. José Antonio. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo soy otro interno de Virián 2. Estoy en el módulo 7 también, en un módulo de participación. Y bueno, sobre la pregunta que me habéis preguntado, pues bueno, yo lo que creo que lo que hace falta un poquito más es un poco de reeducación. Porque hay mucha gente que viene de muchos países, de muchos africanos, magrebíes, colombianos, tanto también españoles como nosotros. Y lo que hace falta más es un poco de reeducación. Porque para cambiar las cosas hay que reeducar. Desde el origen, desde la edad y desde la educación. Si conseguimos eso, ya tenemos la primera entrada. De momento, por mí, ya está. No quiero alargaros que si no lo coméis. Gracias, José Antonio. Verónica. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair que ens hagin convidat, bueno, al Jordi del Centre d'Estudis, que ens hagin convidat com a funcionaris d'interior en aquesta jornada. I, bueno, perquè penso que també des d'interior, a part dels psicòlegs, assistents socials, també donen la seva oportunitat per poder fer tallers o poder fer qualsevol cosa. Doncs nosaltres som els que realment estem allà dia a dia amb ells i potser som qui detectem alguna incidència o alguna història relacionada amb el gènere que a vegades s'escapa, no? Bueno, només aquest incís. I, bueno, després també pel tema de l'abordatge de gènere, bueno, considero que és important perquè, bueno, tal com comentava José, doncs a la societat, o sigui, al cap i a la fi a la presó és el reflex de la societat. És a dir, el que hi ha a la societat és el que tenim dins. Aleshores, cada cop més hi ha més diferents tipus de gènere o de situacions que fan crear unes necessitats i això fa que avui estem aquí parlant d'això, no? I, bueno, dins del nostre mòdul, per exemple, que és el mòdul 7, que és un mòdul de participació i convivència, aquí hi haurà uns dos, doncs, bueno, la principal base del nostre mòdul és el respecte. I el respecte, doncs, forma de tot, ja sigui de diferents països que vinguis, sexual, bueno, abarca molts hàbits. I, bueno, és això una mica el respecte. Si nosaltres com a funcionaris tenim respecte amb ells, doncs, entre ells també tenen aquest respecte, bueno, l'ambient que es crea és el que hi ha. Molt bé, moltes gràcies, Verónica. Teníem les preguntes una mica estructurades, les havíem passat, però penso que podem fer una mica barreja perquè, de fet, la segona pregunta, que parlava de necessitats que detecteu i quines respostes esteu donant, o quines respostes reclameu en el cas que no s'estigui donant, està una mica en l'anterior, però, si voleu, podem fer una ronda a l'entorn de jo, de necessitats que detecteu i com s'està respondent i, en tot cas, si no s'està respondent, què reclamaríeu per a que s'ha respondent, no? Aviam, fins ara, la gent que ha participat a aquesta jornada eren experts en el tema. Jo parlo per mi, jo no sóc un expert en el tema, jo el que puc aportar és el que hem fet d'actuacions concretes a variants 2 i moltes vegades les hem fet a pròpia demanda i reclamació de les internes. O sigui que, en part, els canvis que haguem pogut produir, que segur que necessiten correcció i millora, són perquè elles ens ho han recordat que ho hem de fer, perquè és la nostra responsabilitat. Nosaltres tenim poques instruccions concretes i clares en aquest tema. Hi ha una instrucció de direcció general de l'any 2009 que parlava de la separació interior i les peculiaritats del règim de vida de les persones transsexuals, bla, bla, bla. Més tard, el 2014, és quan surt la llei que és per garantir els drets de lesbianes, caïs i bisexuals, bla, 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 bla. I en el seu article 18 parla de les qüestions relatives a l'ordre públic i la privació de llibertat. La llei, malgrat que és posterior a la instrucció, és molt més vaga i molt més generalista. I la instrucció ens enfoca molt més a actuacions concretes, que són les que hem intentat implantar a Brians 2. I elles són les millors per dir si ens en sortim o no ens en sortim, perquè això a vegades és de llarg recorregut. En relació a la separació interior, hem procedimentat per fer més àgil el que visquin en sala individual o si ho volen compartir amb una altra persona trans o si ho volen amb la seva parella o amb qui vulguin, si és de mútuo acord, amb el vistiplau o amb la valoració favorable de l'equip de tractament. Penseu que no fa pas gaires anys se'ls demanava un acte notarial de matrimoni o de parella, de fet, per poder viure junts a la cel·la. Esto más o menos lo tenemos superado, ¿verdad? Sí, bastante bien. Bueno. Hi ha el dret al canvi de sexe al registre civil. Tenim el referent de gènere, el Jordi, que la veritat és el principal responsable de portar a la pràctica, verdaderament, totes aquestes coses que pensem els altres. El Jordi és el referent que acompanya, informa, assessora amb tot el tema del canvi de nom al registre civil. També hi ha el dret a la dignitat, perquè, a més a més, hem de partir d'una base que és que la institució ha de garantir tots els drets humans de les persones internes. El dret a l'educació, el dret a la salut, el dret a la reunió, el dret a participació i el dret a la dignitat i el desenvolupament de la persona. Llavors, en quant al dret a la dignitat, la instrucció parla que cal establir unes normes d'identificació i escorcoll, bla, 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 però no concreta res. La instrucció diu que s'utilitzaran escorcolls preferentment amb mitjans electrònics. He mirat, i jo no soc jurista, però he mirat que hi ha alguna administració autonòmica o municipal que ha fet alguna mena de regulació al respecte, però nosaltres no tenim una regulació i quan vam demanar informació als Mossos, com abans ha explicat el Jordi, no, tampoc en tenen una. Llavors, es tracta de comptar amb la bona voluntat i predisposició de tots els implicats, tant elles com els funcionaris. Fins ara no ens hem trobat amb problemes en aquest aspecte. Us hi heu trobat? Dret a accedir a les instal·lacions d'ús col·lectiu compatibilitzant-ho amb la protecció a la intimitat. Bé, nosaltres tenim una instal·lació que és la piscina i vam reservar, a petició vostra, una franja, però penseu que clar, hi ha quatre franges al dia, no? Quatre franges al dia de dilluns a diumenge per a 1.600 intents. Llavors, primer va haver-hi com reticències de pensar si donem una franja només per a 7 persones, la gent es queixarà o trobarà en just... La veritat és que no va haver-hi absolutament cap queixa i a vegades preveiem molts més problemes que quan després fas les coses, tampoc passa res o la gent és comprensiva. Tenen dret al tracte segons identitat sentida. I ara m'estava recriminant la Lluís amb tota la raó que els carnets d'identificació interna que porten els interns per anar amunt i avall del centre surten automàticament del CIPCE i surten amb el nom oficial i allò no es pot canviar, o sigui, no surt amb el nom sentit. Doncs fa com un any, no?, que anem pensant avialment la manera... Bé, al final és tan simple com poses una ratllada en el nom oficial i poses a mà el nom sentit i ho plastifiques. Bé, vaig haver de discutir amb gent perquè això era una marranada, això no era seriós, però si no hi ha altra manera humana de fer-ho. A vosaltres us ofendrà que hi hagi el nom escrit a mà? Bé, però ara m'estava dient la Lluís perquè això ja ho vam aprovar per comunicat intern la setmana passada, que encara no ho hem traslladat a la pràctica real. I, per exemple, ara em fa recordar també que lligat amb el dret a la dignitat, amb el tracte digne, aquest exemple és per a ti, la manda tenia un destí de neteja dels lavabos del pati. Aquest és el destí dels més desagradables que hi ha a presó. I va demanar un calçat per poder-ho fer correctament, perquè ella no tenia calçat per fer aquesta feina. Vam haver de parlar amb totes les persones implicades que podien arribar a tocar aquest calçat, des d'on estava inicialment fins que li arribés a ella, no sé quantes vegades. Finalment el calçat va aparèixer en un armari, algú va veure, llavors va haver de sortir de l'armari el calçat. Tot això, què passà? En dos mesos, quizá? Menos, creo. Menos? Més i medio? Por ahí, más o menos. Bueno, llavors que hi ha coses que són molt simples i costen molt, i diuen molt de la manera de fer nostra. Després, per exemple, el dret d'accés als serveis i prestacions penitenciàries amb igualtat. També vam establir, vam agilitzar, perquè a més no té cap dificultat o no té cap cosa, no cal pensar molt, que les parelles d'intern, interna o interns que tots dos estiguessin a dins de presó, doncs tinguessin els dos vis-à-vis reglamentaris al Departament de Comunicacions, com qualsevol altra persona, de dins i fora, que comuniquin, que facin vis-à-vis, sense haver d'acreditar documentalment cap cosa, simplement que ho volguessin. També hem fet que el catàleg de productes de dones s'ofereixi, però falten coses, no? Sí, a vegades, però van llegando. A mi me pasó un problema, pedí un tinte, no sé si la senyora Itàllema lo sabe, me tardó tres meses, ya tenía las canas hasta aquí. Sí, es verdad. Es verdad, salió en la prensa, ¿se acuerda? Pero bueno, van llegando. De momento... Però també hi ha moltes resistències de la gent de per què necessiten tint pel cabell, perquè és total, és d'anar a presó, o perquè s'han de depilar, o perquè necessiten una planxa pel cabell, bueno, pues igual, que qualsevol altra dona. Els sostens, jo no ho sabia, però els sostens són sin aro, ¿verdad? Sí, però en dones també passa. En dones també. Els sostens amb aro poden ser instrument perillós, amb els aros podem fer escapar o alguna cosa així. No, però a mi me dijeron que me podía hacer pinchos. Esto, pinchos. Pinchos. Me los quitaban en paquetería, me los sacaban, y me los quitaban hasta que al final se compraba sin aro. Sin aro. Pero bueno. I què més? Intento anar ràpid i no enrotllar-me més, però, per exemple, el PIT ha de contenir actuacions específiques per la seva peculiaritat. I nosaltres donem les gràcies a Cati, amb els que hi ha una relació molt fluida, i derivem els casos i comptem amb la seva expertesa per poder atendre aquests interns que nosaltres no som especialistes. I també donar les gràcies, i em repeteixo del Jordi, a l'Ali, que és la jurista que s'ha especialitzat en tramitar, gestionar tot el tema del dret d'asil pel fet d'haver patit persecució o tortura al país d'origen per culpa del tema de la condició sexual. I bueno, ja està. I el Jordi també, més a més, les acompanya a donar compliment al dret de continuar el tractament mèdic i hormonal, que em sembla que ja ho ha explicat. Bueno, ja. Vale, yo quiero decir una cosa. Bueno, el tema de la peluquería, que estamos esperando, no? Sí, sí. Perfito. Es porque, a veces en paz, porque a las chicas les permiten los tintes, las cosas, y a los chicos no. Tampoco no sé responder ni contestar, pero bueno. Y también nos sirve para nosotras porque a veces nos quedamos allí entre muchos chicos y a veces nos sentimos que un pobre lecho de estar cerrada, lejos de la familia. En mi caso, yo aquí, toda mi familia está en Brasil. Yo estoy aquí prácticamente sola. Mi familia, Jordi, se llama la asociación ACATI. Entonces, yo creo que en la peluquería, cuando usted hace un tinte de pelo, te hace un corte, te mira en el espejo y te ve, ¡uapa! Te levanta un poco la autoestima. Entonces, yo te sentí un poco más humana allí dentro y se lo me da un poco que está encerrada yo en la cárcel, y sentí un poco ese... Aquele gusto de la calle, ¿me entiendes? Yo, por lo menos, cuando estoy allí dentro, yo no me siento tan completamente cerrada. ¿Me entiendes? Porque la manera como me tratan, me hace, me sentir muy bien, que incluso yo creo que voy a estar aquí la una para me quedar allí misma. ¿Me entiendes? Y todo eso. Y otra cosa también, es porque a mí me ha pasado algo que cuando yo estaba saliendo de permiso, yo estaba pensando así, si por casualidad poder hacer a las trans, por lo menos en la cabina, ¿cómo se llama? Cabina, despacho de salida, de ingresos, la foto de las transsexuales con su nombre, sentido, porque a mí me ha pasado eso, un funcionario que no me conocía, pero que se nota que mi cara, mi cara, y se sabe comparar lo original con el vivo, y a mí me ha llamado por mi nombre masculino y yo me quedé furiosa, muy furiosa, y yo le decía, oye, por favor, llámame así, porque no lo sabía. Fale, bueno, pero que no pasa nada, pero por educación, ¿me entiendes? Por educación, tiene que ya tratar nosotros cómo nos sentimos, a pesar de que yo aún tengo mi nombre masculino, pero cuando usted trata de la manera como te sientes, usted se siente gloriosa, ¿no? Que no le gusta ser tratada bien. Entonces, yo creo que de esta manera, más o menos, también podría ayudar bastante a nosotras. Muchas gracias. Luisa, ¿quieres decir alguna cosa? Bueno, yo estoy de acuerdo con Amanda en casi todo lo que ha dicho, menos en una cosa, yo le doy mis años de condena que me quedan, como se siente tan bien, entre comillas, y yo me voy en libertad. En eso, no estoy de acuerdo, es lo único, por lo demás, por lo demás... Acuerdo, dale. Por lo demás, usted te acuerda todo en ella, en lo de la peruquería, en lo del tratar, hay profesionales que todavía... Les cuesta un poco, tiene que, ¿cómo lo diría yo? Tiene que tocar un poquito esa fibra, empatizar con nosotras, que se le puede decir que hay muchos, gracias a Dios, hoy en día sí, hace años atrás, por mi experiencia, no lo había. Y ya le hablo del año 97, 98, 99, en una cuarta, en una tercera de la modelo, allí, como acababa de decir mi compañero, en un patio con 300 o más hombres. Ahora, no, ahora es diferente, pero todavía hay algún profesional que le quedaría un poquito de empatizar con nosotras, hacia nuestro colectivo y hacia nuestra forma de ser dentro de una prisión de OMA. Y también, darle gracias a Cati, porque yo en Brians 1 no las conocía, me dio muchos años entrando y saliendo de Brians 1 y no los conocía para nada, por, no sé, la sencilla razón de que no los dejaban o no sé el trato. Llegué a Brians 2 y se me abrieron muchas puertas hacia en plan hormonal, las salidas a Transi, en fin, en serie de problemas de mi persona al exterior con Jordi, que me ha ayudado bastante, y luego, gracias también a la señorita Gema por todo lo que nos apoya en cualquier decisión que le pedimos y que nos puede ayudar dentro de lo que cabe. Ante todo, eso, tampoco tiene ella la justicia por su mano, ojalá la tuviera, porque me abriría las puertas y me iría a la calle. Eso ante todo, eso ante todo, pero bueno, por lo demás, estoy de acuerdo, más que nada. Luego, también hay algunos incisos que había que corregir, y no me gustaría decir muchas cosas, no por nada, porque yo soy, vamos, más explícita no puedo ser, pero en cuestión no sé cómo decir, ¿cómo lo diría yo? es que a veces cuesta hablar, así como nunca he hablado, no sé, en cuestión de… no, no pasa palabra, no, no pasa, no, no, lo voy a decir, porque sí, porque me encuentro, me encuentro así, ¿sabes? En cuestión, pues no sé, por ejemplo, lo que había dicho, señorita, que puedes convivir con una persona, con otra, si tú lo requieres o te lo autorizan porque tú lo pides, pues sí, yo en mi caso no, porque yo tengo mi pareja, gracias a Dios, y estoy muy bien, pero en caso de compañeras lo han tenido también un poquito mal, hace, yo hablo de más, hace tiempo atrás, ¿sabes? Luego hoy en día se está arreglando, pero todavía a través de los internos, de mis compañeros, porque son mis compañeros, a veces, ¿sabes? Choca, por eso todavía hay que trabajar mucho dentro de la prisión el tema de tratar a, como lo diría yo, de sensibilizar a la gente que somos como somos, no sé, es que no te lo sabría decir bien, normalizar, pero sobre todo había que trabajar bastante. Luego también hay otra insinción que se comentó un día en plan de cuando nos cachean todavía no hay una previsión, ah, venga, una mujer cachea por arriba y un hombre por abajo, pues no, porque nos puede cachear una mujer igual que un hombre, pero si nosotras no sentimos mujeres preferimos que nos cachee una mujer. Luego también hay otra serie de cosas como las analíticas de orina que, bueno, yo estoy en un módulo, estoy en módulo 8 de Brians 2, allí nos controlan las orinas y claro, yo vengo de un 10 también, de un módulo 10, allí me las hacían las funcionarias, llega el 8, bueno, se fastidió y te la hace un hombre, a veces me corto, no me, bueno, que no puedo orinar, otras veces pues sí, porque depende el guardia, ¿sabes? Y no sé cómo decirlo y eso también pues me gustaría que se moderara un poco todo este tema, que es lo que le estaba comentando, que hay cositas todavía que hay que puntualizar, termina de corregir dentro de lo que cabe en prisión y luego por los profesionales de la Junta de Tratamiento, yo estoy muy contenta con ellos, cuando quiero hablar con ellos me escuchan, cuando no quiero hablar pues no hablo, normal, por lo que sea, porque no quiero que me den mala noticia o por cualquier cosa, pero vamos, más o menos, en la parte de lo que me corresponde de mi módulo, yo no tengo queja por nadie, ni por funcionarios, ni por profesionales de la Junta de Tratamiento, vaya, yo estoy bien, hasta ahora, esperemos que no me se complique la cosa, pero vamos, yo mi punto lo tengo bastante bien, pero sobre todo esas incisiones, ahora que está aquí la señorita, atajarlas un poquitín, dentro de lo que cabe, ya le he dicho, no tiene la solución en su mano, pero por lo menos evolucionar un poquito, como usted había dicho antes, de corregir lo que no se, por lo demás, todo perfecto. Muy bien. Les doy la palabra a mi compañero. Luisa, muchas gracias. Manuel, gracias. Nos dices tú, de tu punto de vista, ¿no? Bueno, yo soy miembro de una comisión y es verdad, y es verdad que se tarda, todo tiene que ir por escrito, son peticiones que pedimos y sobre la peluquería, pues estamos en ello hace ya un tiempo y es verdad que tarda porque no es solamente pedirlo, que nos lo conceda, sino hay muchísimas cosas que tenemos que esperar las respuestas, que tenemos que esperar que nos lo autorice, que tenemos que esperar que no lo, que la montemos, muchísimos factores, ¿no? Y bueno, pero yo creo que con el tiempo lo vamos a conseguir porque no paramos de ir machacando día a día y día a día, hay que tener en cuenta que estamos en un proceso y no es tan fácil como lo vemos de las protectivas de la calle, es más lento de lo que nosotros nos pensamos, entonces yo le digo a mis compañeras que tengan un poco de paciencia, que lo vamos a conseguir, Luisa, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir, de verdad, lo vamos a seguir y nada más. Muchas gracias, Manuel. Brigitte. Sí, al nostre centre a Dones Vianzú portem un any que estem en ple canvi, estem en un procés on hem elaborat un pla funcional nou on han participat tots els estaments, s'han tingut en compte totes les opinions i s'han analitzat totes les necessitats que fins ara no s'estaven tenint en compte de les nostres internes. Una primera fase va ser obrir una ala a la unitat del mòdul semi-obert on les internes que podien sortir de permís, que podien sortir amb l'article 100.2 a treballar o de tercer grau poguessin estar equiparades amb els homes en quant a horaris, en quant a possibilitats d'agafar treballs amb horaris més amplis perquè les noies fins al moment estaven ubicades a dins i per tant havien de sortir amb uns horaris establerts per la normativa interna. Vam aconseguir equiparar això. Mentrestant, ara estem en plenes obres i la idea que tenim és obrir quatre, tindrem quatre nivells o fins i tot cinc. El nivell zero que tindrem d'aquí a esperem que dos mesos si les obres s'acaben serà per aquells perfils d'internes on tenen una problemàtica de convivència amb la resta d'internes. A dins jugarem amb l'article 100.2 de primer a segon i de segon a primer barrejant els dos graus de classificació i on podrem tenir també algunes internes que puguin venir en primer grau perquè nosaltres a Dones Briansú tenim el departament especial de tota Catalunya i per tant venen els perfils més complicats a nivell conductual. El títol que tindrà aquest nivell és nivell d'alta intensitat en intervenció ho portarà tot un equip especialitzat en aquest tipus de problemàtiques i ja ara estem experimentant i podem dir que tenim dos internes amb el 100.2 invers i que ens està funcionant molt bé els resultats són molt positius. Tenim el nivell 2 on està la Montse que és una unitat petita d'un màxim de 25 internes són internes que estan treballant són internes que tenen destins exteriors amb un grau d'autonomia bastant important on les sales durant el dia estan obertes on tenen les dutxes que poden utilitzar-les a qualsevol hora tenen les cabines de telèfon on poden trucar això ja ho explicarà la Montse i allí tenim a les internes amb els destins de més confiança tenim les encarregades de tallers tenim bugaderia tenim flequeres i està funcionant realment molt bé el nivell 3 que virtualment l'estem generant ara a baix i tindrem les noies especialment vulnerables les noies amb retard mental les noies que per la seva condició amb problemàtica cognitiva necessiten estar més protegides i se'ls farà una adaptació curricular per a que puguin ser ateses amb condicions que fins ara al moment estaven totes barrejades i això generava molta conflictivitat i després tenim el nivell 1 que és el nivell on hi haurà més internes tenim calculat on és 100 120 és on hem començat a ficar el model de participació la setmana passada vam fer les primeres eleccions ja tenim delegada i subdelegada que la setmana que ve farem el consell i començarem ja endavant i s'han de començar a fer les comissions de participació i la veritat és que les internes estan ficant moltes ganes i els canvis a poc a poc s'estan notant moltes gràcies Montse l'últim any a Brians considero que hi ha hagut molts canvis favorables per les dones per què? perquè he canviat el centre a ser centre de preventius i les dones no tenien moltes opcions no es consideraven les nostres necessitats els treballs més remunerats eren pels homes doncs fa grana cosa d'un any doncs les dones també tenim opció a tenir les bones feines i perquè comentava la Brigitte aquest últim any ha sigut això i portem cinc mesos amb el nivell obert a nivell dos cinc mesos i a nivell dos la sort que tenim de tota la desgràcia és que cada setmana fem unes reunions que els diríem assemblees i ens reunim totes les internes de nivell dos amb l'educadora Lorena i la cap del mòdul i allà és on nosaltres podem dir les nostres necessitats el que ens fa falta que no ens fa falta el que podem fer és com un model de participació i la veritat que de moment està funcionant creiem Moltes gràcies Jose Senyor Itajema una pregunta que le quisiera hacer ja que reivindicamos un poco quisiera reivindicar un poco ja que no està mi hermana quisiera reivindicar jo llevo seis anys sin veure a mi hermana perquè som germans no me dejan verla perquè com ella està en una prisió i jo en una en una la prisió no sé por què no me deixa ver no sé por què derecho no té mi hermana a verme a mi està en Catalunya sí sí ahora está en Ponén pero hace poco estaba en Miriam solo llevo seis años sin verla porque no sé el reglamento penitenciario es el reglamento de cada prisión bueno yo lo que me comprometo es a mirar de ver si hay solución y arreglar pero ahora creo que no es el tema bueno ya por reivindicar algo mi hermana como mujer pues creo que tiene derecho sí o más como mujer y como persona no pero como persona y como mujer pues tendrá derecho son familias porque lo más importante para los internos con el género o no género lo importante lo más y principal son las familias separarse de ellas es muy complicado y tanto supongo que para el género y tal el apoyo más grande que puedes tener en la familia es gente que por desgracia no puede pero la gente que sí que puede pues el acercamiento sería más positivo para todo el mundo solo bueno solo quería gracias José lo miramos gracias gracias Gemma Gemma Verónica bueno referent a la pregunta que era les necessitats que es detecten bueno bàsicament una mica fent referència al que deia la Lluís al tema de l'escorcoll per exemple a vegades no es perquè els funcionaris de Blau ho fem amb mala fe o de dir venga va arriba i tu va és desconeixement perquè nosaltres per exemple al nostre mòdul tenim tres internes i els habituals ho tenim ben clar quines són el procediment que seria escorcollar o a l'hora de dirigir-nos amb elles ho tenim claríssim però clar no a tots els mòduls hi ha internes estic parlant dins d'Abrians 2 que és un mòdul o sigui que és una presó d'homes aleshores és una mica això el desconeixement i suposo que aquesta seria una necessitat potser que estan les lleis però clar si no les tens allà davant és com que jo no ho sé o a vegades sí que és veritat que ens truquen escolta que ens ha vingut una interna i això com ho feu se li explica i ja està no passa res però és bàsicament el desconeixement i bueno aprofitant també com ha dit el Manuel el tema de la comissió ho explico així breument nosaltres el mòdul 7 és un mòdul de participació i convivència que el treballem per comissions i bueno arrel d'aquí com deia el Manuel suposo que perquè Amanda també la teníem al nostre mòdul i va ser quan es va iniciar una mica tot el procediment de la perruqueria que encara està batallant i després també bueno enllaçaré una altra pregunta i aprofitant que tenia el torn de paraula a través d'una comissió va sortir com una mena de debat entre ells perquè nosaltres les comissions es fa un cop a la setmana i bueno arrel d'un teatre que es va fer una obra de teatre que es va fer i el mòdul que es deia Uno para todos que era en referent al maltracte masclista per part del jefe doncs bueno entre uns quants interns van començar una mica de debat però clar realment allà no tocava la comissió i bueno els funcionaris que estàvem allà vam decidir doncs ostres ja que era cap l'estiu i tal i a l'estiu a l'agost no tenen res a fer doncs anem a fer bueno com una taula rodona una mena de xerrada i bueno totalment optativa i no obligatòria ni compta pel SAM ni compta per res és bueno a nivell personal si cadascú i bueno i així va ser com vam iniciar bueno aquest estiu es va fer el taller de noves masculinitats al qual van assistir doncs bueno Manuel va assistir algunes jornades el José també bueno i diversos interns i doncs si un dia podien anar doncs anaven un altre dia no i bueno això vam fer que bueno mica en mica doncs els dubtes que tenien potser o les inquietuds ja no estic parlant de transsexuals estic parlant de homes bueno masculins i ja està o sigui no i bueno vam fer una mena de sessions sessions conceptuals que també va ser que va ser la primera que clar a vegades deien ostres el macho alfa o la masculinitat o feminitat o feminista totes aquestes parles que a vegades les deixem anar i no i no sabem realment el que significa i després també va ser una de les altres tasques vam treure la portada de la vanguardia no? crec que fue Manuel de la vanguardia fue del dia que van néixer clar allà tenim per exemple un home que té 83 83 anys un home de 83 anys amb els altres que tenen 26 30 doncs clar la portada del dia de naixement d'aquelles persones i tot enfocat al tema de gènere és a dir l'home que tenia 83 anys la portada no tenia res a veure amb la portada del dia que va néixer l'inter que tenia 26 30 anys i la de Manuel també clar i són va ser una mena de bueno una mica així a cachondeo i tal però bueno que al fons et fa reflexionar i dir bueno és que hem avançat no? i bueno una mica n'estic aquí perfecte moltes gràcies estem una mica en l'hora ja a mi a mi a veronica a eso que vas dir yo de cuando te cachean jo en Brians 2 nunca he tenido ningún problema pero ha hablado de años pasados y de otras prisiones a mi en Brians hombre los mosos de escuadra hoy día todavía están confundidos a veces a veces sabes lo que no yo he ido por ejemplo cuando salía antes al hospital que no salía de programada el mosos de escuadra la raqueta ya está digo mejor claro pero que entre ellos a veces si es hombre o mujer depende la mujer venga va yo pero si es dos hombres no la raqueta y punto pero nunca me ha pasado nada en cuestión del cacheo de ahora yo lo de arriba tú lo de abajo entra tú lo de abajo nunca al contrario en Brians 2 no y en esta última época que llevo en prisión en Brians 1 al principio cuando llegué luego se fueron acostumbrando porque habíamos muchas también en aquella época habíamos bastantes en el módulo 1 estaba la Laura la Maica yo la Noemi la Mari que habíamos bastantes en el módulo 1 no sé si alguno o algún profesional de aquí se acuerda de aquella época en el 98 99 2000 2001 2002 2003 yo estuve en Barras también en el centro abierto de Barras me ubicaron en Omas en aquella época pero bueno pero en aquella época empezaron un poco como a normalizar pero la modelo no la modelo a piñón fijo a la tercera o a la cuarta bueno no había manera muy bien pero bastante bien muchas gracias para puntualizar la señorita Verónica que no he tenido ningún maltrato que dejarle vale bueno como decía el tiempo se nos como dicen se nos ha tirado encima había dos preguntas la 3 y la 4 que era una hablaba sobre resistencias al cambio y otra hablaba sobre responsabilidad de los actores y yo eso voy a resumirlo porque yo lo he ido como con tu toma aquí hermanita Escultán yo creo que se ha hablado de alguna manera de resistencias pero también de cómo se han vencido las resistencias y vinculado a la cuarta pregunta que es la responsabilidad de los diferentes actores implicados para conseguir un ámbito mellos igualitario pienso que también ha surtido aquí que una cosa muy importante es la colaboración y el diálogo que son las dudas eignas que este fue en servir posarse una mica en el yo cada escudo de la otra banda pero de una manera si es que hayan bandas y que yo pienso que es lo que es luego aquí que Ana se encreche una mica en Champlán la visión del género si os sembla entonces habrá muchas preguntas me imagino ¿por qué? ¿cacé? por favor sí para allá Carol bueno más que preguntas voy a recalcar me extraña que hemos hablado todo soy de Acati y hemos acompañado a las chicas en todo este proceso y bueno al darles el acompañamiento pues yo he visto muchas cosas que ahora me sorprende que no lo hayan recalcado chicas porque este es el momento en que se sacan los trapitos no es que soy no es que soy la ogra del de de la situación pero a mí me gusta que me digan cuando yo fallo porque es cuando yo cuando intento mejorar entonces cuando Amanda dijo va se quiere quedar en prisiones pues que siga en prisiones está muy muy guay pero que yo he visto mucho no voy a decir y también voy a agradecer porque no solo voy a recargar lo malo voy a agradecer a Julio voy a agradecer a los monitores a la directora por la oportunidad que nos han brindado de entrar a prisiones y darles el acompañamiento a las chicas y yo como mujer trans acompañando a mujeres trans dentro de prisiones yo como como también por parte de ACATI yo no lo he visto fácil créame que a mí como voluntaria de una organización a mí incluso me han dicho monitores el nombre cuando yo presento y viendo la fotografía o sea para mí es una falta de respeto porque yendo tantas veces a mí ya no me tienes que decir ah disculpe pero que el monitor es nuevo a mí eso ya no me dice nada a mí o funcionario perdón los funcionarios yo soy yo no estoy en contra de los funcionarios pero ese es el aspecto no hay que trabajar mucho más la sensibilidad y visibilización de las mujeres trans con el comentario que tú dijiste es un poco como de cuando las chicas las van a monitorear dentro de de los no sé como le llaman de la jaula no sé como como le llaman bueno donde duermen las habitaciones pero que para mí eso es un poco lo siento eso es créanme que también bueno lo que sí que hay que trabajar bastante bastante es yo a mí ya no me dice que si yo como otra me tengo que me tengo que acoplar acoplar a a que el funcionario lo que me tiene que decir es el funcionario que tiene que acoplarse a la situación que está enfrentando porque si va si va a ir a registrar a una trans a su rutina pues ellos ya saben o va un hombre y va una mujer y la mujer es la que tiene que registrar ese es un punto que que recalco que falta mucho más que incitar al funcionario a que participe más a los talleres es que nosotros como ACATI brindamos de sensibilización para que porque todavía nos falta como sociedad y como como personas dentro de prisiones sensibilizarnos la otra parte también son son los recursos no la esa no sé ese para probarlo de la peluquería ¿cómo se llama? la 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 comisión bueno la comisión a mí me parece un poco no como un poco raro porque en la comisión hay que también ver si hay personas sensibilizadas porque si imagínate yo como mujer trans estoy pidiendo la comisión y en la comisión hay un un transfogo no no solo solo lo estoy comentando un módulo de participación y convivencia sí todos esos temas se tocan mucho sí porque es bueno es un es un es un módulo que sobre todo lo que tratamos mucho esos son los valores el respeto la igualdad eso es lo primero que yo lo comento porque cuando también he visto comentarios hacia las chicas que me lo pasan diciendo mira porque no nos aprueban no sé qué entonces hay que un poco revisar también porque está como ahí se va se está trabajando pero ahí está entonces hay que decir un sí o un no 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 me digas que no me metan eso porque yo soy así yo yo me meto en lo que no lo que para mí no está claro pero es que Luisa es que igual hay prioridades sí y también lo de la tercera ya después me contesta ahorita es mi turno vale mira también lo que no me parece a mí es que cuando dice no es que dependiendo del módulo no lo que pasa es que cada monitor de cada módulo tienen que participar en una charla de sensibilización para que esos que están sensibilizados en ese módulo vayan al otro módulo porque a mí me parece que hay varias ciudades dentro de una prisión no estamos hablando de Brian's 2 Brian's 2 trabaja en conjunto por módulos y los módulos tienen que ser en cadena de discúlpame pero es que yo de todas las quejas y cosas que me comentan las chicas me extraña que no lo hablen pero yo para eso he venido yo y lo hablo no estoy riñendo a nadie simplemente estoy en mi derecho a comentarlo porque hay situaciones que hay que trabajar y mejorarlo yo felicito a muchos funcionarios porque me he encontrado con muchos y la verdad créanme que que han sido sensibilizados y tienen ahora trabajan mucho mejor con las chicas te voy a contestar por favor me dejas contestarle a mí o no vamos respuestas brevias porque tenemos muy poquito tiempo y si no lo podrán te comento al contrario la comisión la comisión es quien nos ayuda a gestionar los problemas que tenemos para hacer cosas dentro de la prisión y son los que trasladan la propuesta o la iniciativa lo que sea más arriba en las estancias de más arriba la comisión no es que haya un un homófobo no al contrario es homófobo ya es que ya no estaría ni la comisión eso de primera luego lo segundo lo que tú has dicho de cacheo de traslado de esto ellos ya saben cuando van a hacer todo un cacheo porque se les avisa anteriormente hay que cachear y ellos ya saben más o menos su trabajo lo que hay funcionarios que es lo que estoy comentando que todavía les queda un punto de cocción para para que se para que se empatice con nosotras y no seamos no sé me pongo como te diría en cuestión de mira sabe bueno no te has encontrado en esa situación y espero que nunca te encuentres eso dos y tres que también empatizo contigo en lo que acabas de decir de que asociación ACATI hace un buen trabajo dentro de las prisiones en el momento que yo he dicho anteriormente que gracias a Brians 2 que entré a Brians 2 de Brians 1 os conocí porque en Brians 1 no sé qué problema teníais que no podíais entrar o que no os dejaban entrar o no sé qué circunstancias teníais en ese momento cosa que ahora estáis entrando ya a Brians 1 pero hace años atrás yo no os veía por ningún lado yo no sabía que existíais y era cuando yo más os necesitaba ahora ya os digo en Brians 2 os conocí conocí a Jordi conocí a vosotras y gracias que nos habéis os hemos ayudado y nosotras nos habéis ayudado vosotras pero yo hace años por eso he dicho que vosotras hacéis un buen trabajo una buena función dentro de prisiones que os dejen entrar en todas que no pongan trabas y que os ayuden también porque yo no os conocí en aquel tiempo no sé por qué me gustaría saberlo pero ahora sí que veo que están entrando ¿verdad? ¿vale? porque espero veros si me voy una vez a Brians 1 a Donas que no sé en cualquier momento ¿qué pasa? que os vea por allí ¿eh? claro dilo ¿vale? que si no cuando salga Luisa gracias Luisa Gemma volia dir una cosa sí jo només volia dir que estic d'acord que s'han d'aprofitar aquestes oportunitats també per dir les coses que s'han de millorar i no tot va perfecte i estupendo el que passa que elles són molt educades i tenen molta paciència i molt agraïdes però és veritat que hi ha moltes coses que s'han de millorar però per exemple a Cati heu col·laborat amb cursos formatius el personal de tots els àmbits del nostre centre juntament amb la Direcció General d'Igualtat i jo soc aquella que el Jordi explicava de la gota malaia és a dir si volem un canvi cultural s'ha de produir al cap d'anys no veurem resultats vistosos en poc temps i són petites actuacions perseverants que al final produiran aquest canvi cultural llavors bàsicament està amb la formació i amb un canvi d'actituds gradual vosaltres esteu col·laborant a impartir formació als professionals i també la gent cada vegada és més sensible i fins i tot els interns i això ho vam parlar a l'última taula de participació social els interns que tenim com a figures de gestor d'acollida que són aquells interns que fan una feina d'acompanyament assessorament i suport els interns de nou ingrés abria'ns dos aquests interns que en tenim a cada mòdul i que són voluntaris van demanar algun tipus de formació per saber com atendre millor aquestes interns de nou ingrés i a Cati de seguida us hi vau prestar a fer un taller sessió llavors són coses que estic d'acord amb que cal aprofitar aquestes jornades per dir tot allò que s'ha de millorar però jo crec que estem fent coses i que els canvis seran a llarg termini i evidentment encara hi ha qüestions puntuals que deixen molt que desitjar i esperem que cada vegada siguin menys moltes gràcies verònica per a l'ús verònica jose i després la raquel i acabem perquè ja el temps referent a l'última pregunta que era com veus la presó pel que fa al gènere mister mitj presó mixta moltes gràcies jo molt ràpidament perquè ja sé que hem de marxar he apuntat moltes idees perquè m'ha semblat interessantíssima agraïments felicitacions etc a tothom en tot cas volia recollir algunes idees la formació ja ho heu comentat crec que la formació va de la mà de la sensibilització i per tant hem de fer ara segurament o haureu de fer els autors del programa doncs algunes sessions als centres des de la transversalitat és a dir tots els col·lectius jo crec que aquí hi ha hagut molta representació avui també de persones implicades i jo crec que és molt interessant recollir sempre la vostra veu de les persones de vigilància els professionals de vigilància perquè és decisiu m'ha agradat molt l'acció que veu fer des de l'espontanietat com s'ha creat el debat i la reflexió vull dir que no d'anar de dalt cap a baix no de baix o de costat vull dir vagi com vagi crec que són iniciatives que s'han de recollir i després també la continuïtat que apuntaven alguns companys en relació al medi extern i al medi comunitari i a la família hem tingut també algunes idees en el grup de referents de gènere de després com traslladar també tot el que treballem a dins amb les persones internes com ho traslladem a fora perquè quan s'hi trobin amb el seu context a la seva família de nou haurem canviat coses potser nosaltres els professionals i els interns o internes però potser els de l'entorn les seves famílies no tant llavors hem de veure que tancaix també com el fem a través de la intervenció amb famílies i bàsicament eren aquestes idees en relació a la guia que apuntava també al Jordi que estem treballant els referents de gènere per tal d'homogenitzar criteris perquè hi ha centres que realment esteu molt per la labor però potser hi ha altres centres que les dinàmiques són diferents les velocitats són diferents i també hem de poder unificar criteris perquè tots tinguem una mateixa mirada així que res gràcies i felicitats per l'ajudat moltes gràcies Bueno y para acabar agrair agrair la participació tot el que he dit en porta bueno primer tenir un sentit de la realitat de com està i després els desafíos que tenim per l'abani que capa un bolemanà una mica lo que deia la Verónica capa un bolemanà i a un bolema arribà i és un procés és pas a pas contem a moltes einas el programa és una eina ells i les referents de gènere són també una peça important conteu amb ells i amb elias i donar-li feina i ens trobem gràcies per venir i ens trobem a la propera jornada espero que aquesta és la primera però espero que tinguem moltes per davant moltes gràcies